¿De qué se trata el corto para...? El corto es una situación de dos chicos que se encuentran casualmente a partir de estar tratando de cruzar el puente, uno de cada lado, y se chocan en un encuentro con sus dos bicicletas. Estamos hablando del puente colgante, para las personas que nos están viendo del otro lado, que bueno, el puente colgante acá es la ciudad de Santa Fe. Bueno, hay toda una historia con el puente, con la bicicleta y nada. Y una metáfora al doble sentido del puente, ¿no? Es decir, vas a un lado y vas al otro, y la situación que se encuentran los personajes es que no pueden salir del puente, ¿sí? Que tratan de ir a un extremo y se encuentran con que vuelven al mismo punto de partida, ¿sí? Entonces se da como una situación entre ellos dos, digamos, tratando de buscar. Pero como una metáfora de no encontrar el sentido, de tratar de ir por un lado o por el otro, o juntos, bueno, de eso se trata un poco.